Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas, muy, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. De verdad que me siento muy, muy contento de la oportunidad que tenemos de estar juntos compartiendo una reunión más acerca de este gran proyecto que está rebasando las expectativas de muchísimos líderes a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que está haciendo que muchísimas personas cada día se estén uniendo a un proyecto 100% transparente, a un proyecto en el cual las personas pueden tener el control total de su dinero y además sentirse en total seguridad. Lo que estamos a punto de comentar no es un proyecto Ponzi, no es un proyecto Scam, no es un proyecto piramidal y tampoco es un proyecto en el que tienes que vender pastillas, tés, chocomiles, Coca-Cola. No tienes que vender exactamente nada. La verdad es que este es un proyecto que te va a gustar mucho porque es un proyecto totalmente descentralizado y muy diferente a lo que seguramente has escuchado anteriormente en la industria. Así es que sin más preámbulo, me gustaría compartirte lo que es el proyecto de Expert Moments y me gustaría que abras tu mente para que pudieras conocer un poquito de lo que se trata. Y bueno, como lo dice el eslogan que está aquí abajo, es el control de tu dinero en todo momento. Y como todo broker y como toda compañía de inversiones, siempre se tiene que hacer esta aclaración de descarga de responsabilidad de riesgo para el comercio de divisas. Es muy importante que todos sepan que cualquier tipo de inversión conlleva una responsabilidad y que los mercados financieros son altamente volátiles y que obviamente el mercado siempre juega a tu favor o en tu contra y que obviamente tienes que estar informado sobre la responsabilidad que debes de tener como una persona que pone su dinero a trabajar, ¿verdad? Entonces les invito a que ustedes puedan leer este descargo de responsabilidad y que si es su gusto se pueden quedar en esta reunión aceptando obviamente este descargo de responsabilidad con estas condiciones de la compañía. La misión de la compañía es desarrollar algoritmos automatizados que aportan al crecimiento de las ganancias del trading. Estos abren y cierran operaciones de acuerdo a una configuración específica y el control del dinero siempre está en tus manos. Tú tienes la oportunidad de escoger el broker que tú decidas y aquí quisiera hacer una aclaración porque en este año se puso de moda que muchos brokers a nivel mundial lanzaron su propia opción de bots automatizados y yo te puedo hablar de 10 empresas que crearon su propio broker y que además lanzaron su propio servicio de trading automatizado. ¿Sabes cuál es el problema? Que al final del día es lo mismo lo que va a pasar, que muchas plataformas vienen, captan el dinero de las personas, se van con el dinero de las personas y cerrando obviamente el software. Por más licencias que digan tener, por más permisos que digan tener, de pronto cierran las puertas operativas del broker y muchísimas personas se quedan sin su dinero. A mí en lo personal no me gusta trabajar con compañías que tienen su propio broker porque vengo de trabajar de una compañía que tenía su propio broker y cerraron el mismo y al cerrar el broker propio de ellos y dejan de pagar a las personas y al final pasa exactamente lo mismo que había pasado en otras compañías. Por eso es que yo en lo personal invito a las personas que siempre tengan el control de su dinero y que lo hagan en el broker de su elección. Nosotros, bueno, al menos yo estoy utilizando brokers de confianza, certificados, brokers que tengan años en el mercado y sobre todo que estén pagando y que los retiros se puedan efectuar rápidamente. ¿Cuáles son los brokers más famosos? Y digo, al final esto es un tema de elecciones. En lo personal me gusta mucho trabajar con Nextnex, que es un broker que te permite retirar muy rápido. Me gusta trabajar con XM, me gusta trabajar también con IQ Option para el tema de binarias. Y bueno, cada quien al final conoce el broker que mejor le sirve, le funciona y al final cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Utiliza el broker en el cual tú tengas toda tu confianza. Ahora, para los que no saben, el mercado Forex, el mercado de divisas, es el mercado mundial internacional en el cual se hacen las transacciones de las divisas de todo el mundo. Y no solamente divisas, también metales, oro, plata. También se mueve lo que es el petróleo, las acciones de los países según los precios y los índices que estos manejan. El trading es la compra-venta de estos mercados, obviamente, y genera un dividendo para la gente que se encarga de todo esto. Este servicio de trading automatizado funciona de dos maneras. No solamente es un bot, sino que también es un trading manual que se lleva a cabo por expertos. Esto funciona como un copy trading que mucha gente conoce y es para la gente que no tiene conocimientos de los mercados financieros. Ahora, un punto muy interesante es que no tienes que tener experiencia para conocer este tipo de cosas porque esto funciona de manera automatizada. Lo que están a punto de conocer ustedes, de escuchar, es un proyecto innovador 100% que vino a ser lo más disruptivo, ni siquiera digo del 2021, sino del 2022. El próximo año 2022 va a ser un año que va a marcar época precisamente con lo que vamos a escuchar a continuación. En pocas palabras, lo que hace nuestro servicio es conectar tu cuenta de broker con un algoritmo que se llama Expert Moments y entonces este algoritmo lo que hace es trabajar y tal como se ve la imagen, ¿no? Vamos a licuar tu cuenta con el algoritmo y esto nos va a generar lo que es un profit todos los días. Tal vez para muchos de ustedes lo que estoy a punto de comentar va a sonar como algo a lo mejor loco o a lo mejor difícil de creer. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen dos opciones. Quedarse con las ganas de conocer o simplemente probar que lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Y es decir, si tuvieras tenido una cuenta de mil dólares, solamente con el día de ayer hubieras generado 90 dólares. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que como yo te comenté, el dinero está siempre en tu control. Entonces tú puedes retirar tu dinero todos los días. En lo personal, yo invito a la gente a que haga eso, a que puedan retirar su dinero todos los días si es que así lo deciden. Nada más para contarles un ejemplo. Yo tengo tres semanas probando este servicio. Ellos tienen nueve años dando este servicio, pero no lo habían lanzado como una plataforma de afiliados. Y desde que lanzaron este proyecto como un programa de referidos, decidí entrarle, decidí conocerlo más a detalle y es por eso que hoy estamos acá. Les comparto que desde hace tres semanas que empezamos a probar el servicio. Bueno, empezamos un poquito más, pero habíamos por ahí hecho una inversión un poquito más grande y quisimos poner una cuenta especial para poderla mostrar a las personas. Iniciamos con una cuenta de 100 dólares hace tres semanas, que es la que queremos obviamente siempre comentarle a la gente. Y esa cuenta de 100 dólares nos ha generado en 18 días, que es algo así como tres semanas, tres mil novecientos cincuenta dólares en 18 días. ¿Saben qué es lo más interesante? Que tú puedes retirar el dinero todos los días, como te dije, y que al final el dinero lo vas a tener siempre tú en tu poder. Entonces lo único que hace Expert Moments es trabajar tu dinero en donde tú lo tengas. Entonces tú lo tienes en tu broker, un broker para los que no saben es un banco virtual, es como un wallet, ¿no? Los que utilizan Bitso, los que utilizan Skrill, los que utilizan PayPal, los que utilizan una app de un banco. Bueno, los brokers son como bancos digitales que permiten el intercambio de divisas entre las personas o traders y el mercado financiero. Entonces son un intermediario. Entonces imagínate que Expert Moments lo que hace, este dice, escoge el broker que tú quieras al que tú le tengas confianza y yo te trabajo en ese broker que tú ya le tienes confianza y yo pongo mi algoritmo ahí contigo y te genero profit todos los días. Es algo muy padre, ¿no? La aportación mínima que tú debes de tener en este caso en tu broker, dinero que tienes tú en todo momento, el control solamente lo tienes tú, nadie te puede robar. Aquí nadie te lo puede robar. Eso es algo que tienes que saber, ¿ok? Nadie te va a robar tu dinero porque cuando tú quieras hacer un retiro de tu cuenta, te van a enviar un SMS con un código de confirmación. Entonces para que alguien te robe dinero de tu cuenta, tendría que robarte también tu teléfono, hackear tu teléfono para tener acceso al código que te llega por SMS y a un código que te llega también por correo electrónico. Entonces tendrían que hackearte tanto el teléfono como el correo para poder robarte tu dinero. Además puedes implementar un código 2FA en tu broker. Como dije, el broker lo decides tú. Yo voy a recomendarles un broker que es el que yo estoy utilizando precisamente porque es en el cual la compañía está trabajando en este momento mi dinero. El algoritmo yo lo puse a trabajar en un broker que se llama IQ Option. Entonces yo quisiera comentarles a todos ustedes acerca de él. Seguramente ya lo conocen. Me gustaría que si ustedes todavía no tienen una cuenta de IQ Option, no abran una todavía. No la abran porque dependemos totalmente de una liga especial en la cual viene ya encriptado el algoritmo. Los que ya tienen cuenta de IQ Option, no se preocupen. Les vamos a dar obviamente una opción para que puedan hacer un cambio en la liga del algoritmo. ¿Vale? Quiero que vean algo. Ustedes en IQ Option, ustedes tienen una opción que es depositar con su tarjeta de Mastercard, con su tarjeta Visa. Pueden depositar los que están en México en Noxo, BBVA. Pueden hacer transferencias BSP. Pueden depositar con Skrill. Pueden depositar con Bitcoin. También para retirar las mismas opciones. Pueden depositar con Neteller. Pueden depositar en Banco Azteca, Bodega Horrera, 7-Eleven, BBVA, como ya dije, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Scotiabank, Perfect Money, Scotiabank Cash, Círculo K, Walmart, Farmacias Benavides, Santander, Kiosco, Superama, Sam's Club, Calimax, Comercial Mexicana. Es decir, hay un montón de opciones. Soriana, HSBC, entre muchas otras. Entonces, tú tienes opciones para depositar en cash o para hacer transferencias electrónicas al broker, que es IQ Option. Entonces, no necesariamente esto tiene que ser con criptos y para que te paguen, puedes sacarlo en dinero fiat, directamente en dólares o en pesos. Eso es algo que siempre me gusta aclarar. Ahora, algo que sí me gustaría que ustedes conozcan es lo siguiente. En este caso, IQ Option, en el 2014 tenía un millón de personas registradas. O sea, estamos hablando de un broker que desde el 2014 trabaja y tenía un millón de personas registradas. En el 2016 tenía 14 millones y medio de personas registradas. En el 2020, el año pasado, tenía 48 millones de personas registradas. Al día de hoy tienen 88 millones de personas registradas. ¿Por qué digo esto? Porque no podría haber 88 millones de personas haciendo un fraude o siendo fraudeadas, además. ¿Ok? Entonces, me gusta transmitirles a ustedes confianza que desde el 2014 este broker ya tenía un millón de usuarios y eso les dice a ustedes que ha pasado por esa curva de crecimiento. En este año, bueno, en el año 2020, el año pasado, se han retirado por los operadores mensualmente 20 millones de dólares. Es decir, es un broker que tiene liquidez para poder hacer retiros, no solamente depósitos. El procesamiento de las solicitudes de retiro máximo tarda 11 horas. Sin embargo, yo estoy utilizando una plataforma que se llama Skrill y por Skrill tarda aproximadamente entre 2 y 5 minutos en llegarte el dinero. Es muy, muy rápido. Te cobran una pequeña comisión, pero el dinero lo tienes en tu bolsillo lo más pronto posible. Ahora, el chat es un chat que tarda 43 segundos en que te respondan y por correo electrónico tardan 20 minutos en responder. Por eso es que yo recomiendo mucho utilizar IQ Option y también trabajo con un broker que se llama Exnex para el tema de Forex. Sin embargo, ustedes pueden trabajar el broker que ustedes quieran, el broker que más confianza les inspire. ¿Vale? Al final, ustedes mandan y ustedes son los que van a tener el control total de su dinero. ¿Ok? Entonces, continúo con la presentación. Ustedes ponen 100 dólares a trabajar en su propio broker. ¿Ok? Ustedes tienen el control del mismo. Nadie les puede robar su dinero para los que van entrando. ¿Vale? Y ustedes son los únicos con ese control. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? El algoritmo y los traders trabajan con su dinero por medio de una API K y por medio de un algoritmo que se instala en este caso en MT4, MetaTrader 4, y también se instala en lo que es IQ Option. ¿Ok? Entonces, en IQ Option aparece como un indicador. Déjenme decirles algo de los creadores de este algoritmo porque estos no son los únicos dos productos que vamos a manejar. Esos son los dos productos de lanzamiento. ¿Ok? Esos dos que les estoy hablando. Sin embargo, los creadores de estos algoritmos son creadores de indicadores de MT4, MT5, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y además ellos trabajan directamente en MQL5 creando algoritmos para los brokers y se encargan de dar el mantenimiento de los brokers, además de trabajar directamente con brokers de opciones binarias, así como sistemas algorítmicos del mercado OTC de binarias. Entonces, ellos son expertos desde hace nueve años en trabajar la programación de servidores como MetaTrader y trabajar directamente en el área de profesionalizar las plataformas para que sean, ellos le llaman experiencia de usuario. ¿Ok? Para que la gente tenga una mejor experiencia de usuario. Además, ellos trabajan con algo que se llaman Expert ID Source, que ustedes seguramente los que conocen de MetaTrader saben de lo que estoy hablando. Bueno, pues ellos se encargan de fabricar todos los expertos que aparecen ahí y bueno, ellos se encargan obviamente de revisar que no contengan virus y que obviamente no sean maliciosos para los brokers y las plataformas que no alteren. Entonces estamos hablando de una compañía que tiene nueve años de experiencia en la creación de toda la tecnología necesaria para que los traders puedan operar. Ahora, esto también opera en opciones binarias y en OTC. Para los que no saben el mercado OTC, es el mercado de fines de semana y por las tardes también abre OTC mientras el mercado normal está cerrado. Se hace también scalping en criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Y obviamente tu dinero siempre está en dólares y lo están utilizando para hacer este tipo de transacciones. Utilizan acción del precio. El software es 100% automatizado. Claro que hay un riesgo. El riesgo es medio y el promedio diario de ganancias que ellos ponen en la presentación es del 1% al 5%. Sin embargo, su servidor que tengo probándolo 45 días en total, pero la cuenta que les podría mostrar tiene tres semanas. En esa en esa cuenta de tres semanas he crecido mi cuenta y como les dije, ha habido días. Por ejemplo, ayer fue 9%. Salen como no es un porcentaje garantizado por día, ¿no? Ayer fue el 9%. Antier fue como el 21%, algo así. Hubo un día que generó el 100%. Entonces depende mucho, ¿no? Al final del día, todos los días son diferentes y obviamente la operativa es constantemente de cambios. Entonces por ahí es que ustedes van a poder ver la operativa propia, pero aunque fuera el 1% diario, siempre le digo a la gente, o sea, imagínate que fuera el 1% diario de tu cuenta al final del mes, ¿cuánto dinero vas a tener, no? Va a ser un 30% lo que podrías tener en tu cuenta, incluso si fuera el 1%. ¿Sabes qué es lo mejor? Que el dinero lo puedes retirar todos los días para que te inspire más confianza y el control del dinero lo tienes solamente tú. Es más fácil que tú le robes a la empresa que la empresa te robe a ti, porque la empresa no tiene control sobre tu dinero y la compañía ni siquiera te puede retener una parte de tu dinero, ¿ok? Ni siquiera puede hacerlo. ¿Por qué? Porque IQ Option y la empresa no tienen ningún tipo de relación comercial, ¿ok? IQ Option es el broker que yo utilizo y es el que yo les recomiendo. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier otro broker de opciones binarias en este caso, pero que también tenga Forex como IQ Option y que también tenga, obviamente, la opción de criptomonedas, ¿ok? Entonces, les cuento algo muy importante que les va a gustar mucho a quienes conocen del tema. Si ustedes son expertos en el tema de mercado de afiliados o en el tema de network marketing, esta parte les va a encantar. Y es que la compañía, de todas las ganancias que tenga un asociado tuyo, una persona que tú referiste, el 50% de sus ganancias te las van a regresar a ti. Te las van a regresar por medio de un programa de afiliados. Así es que, bueno, pues pasamos a lo más interesante. La gente dice, oye, pues está padre, pues ya quiero mi algoritmo, ya quiero conectarlo en mi broker. ¿Cuánto cuesta? Pues, ¿qué creen? Es totalmente gratis. Este algoritmo es totalmente gratis. Así es que nadie puede decir que no. Al ser totalmente gratuito, cualquier persona podría acceder a él. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con la persona que te invitó, pedirle obviamente el acceso para probar este software. El límite de la licencia gratuita es de 150 dólares. Es decir, tú vas a poner 100 dólares a trabajar, ¿ok? Porque en tu broker esos 100 dólares no se los vas a dar ni a la persona que te invitó, ni a mí, ni a la compañía. Esos 100 dólares los vas a depositar en tu cuenta como tú quieras, ¿vale? Entonces, una vez que tienes esos 100 dólares en tu cuenta, la Expert Options lo que hace es conectar su algoritmo en tu broker. Entonces, a partir de ese momento empezarás a copiar los movimientos de los expertos. Entonces, mira lo que va a pasar, ¿ok? Si estuvieras generando el 10% diario, cosa que ha pasado en estos últimos días, si tú estuvieras generando el 10% diario, entonces de una inversión de 100 dólares en la licencia free, por poner un ejemplo, ganarías 10 dólares por día, ¿cierto? Entonces, a la semana, si habláramos de 5 días de trabajo, que podemos hacerlo en 7, pero vamos a hablar de 5, si habláramos de 5 días de trabajo, ganarías 50 dólares, el 50% de tu cuenta. De ese 50%, la mitad es para ti, o sea, 25 dólares son tuyos y los otros 25 son para repartirlos en el programa de referidos, ¿vale? Entonces, no necesitas invertir ni un peso más, ni un dólar más, y podrías generar un residual semanal como no tienes idea. En serio. Lo que están a punto de ver, de verdad, si lo entienden, porque he hablado con líderes desde el viernes, y los líderes más grandes de cada país en el tema de inversiones, se están uniendo a nosotros. La gente que más experiencia tiene y que incluso tiene cheques gigantes en este momento, se están uniendo a nosotros porque están entendiendo el plan de referidos que estoy a punto de comentarte. Así es que les pido de favor que pongan mucha atención en lo que sigue. Hay una licencia que cuesta 50 dólares. Esa licencia de 50 dólares te permite que tu software pueda tradear hasta 250 dólares. Es decir, tú podrías poner 100 dólares a trabajar y no necesitarías estar haciendo retiros porque tienes un colchón, obviamente, que te permite no retirar. Ahora podrías tener 100 dólares, 200 dólares, y te sigue permitiendo, obviamente, tradear. Ahora, ese límite de software no es por mes, es por día. Entonces, por ejemplo, incluso una licencia gratuita, si tú tienes 100 dólares y el trader por día está ganando de pronto un 20%, tú ese día retiras tus 20 dólares de ganancia y otra vez tu límite sigue siendo de otros 50. Entonces, tú podrías todos los días estar haciendo retiros para que no te pases de límite incluso en la licencia gratuita. Ahora, te digo algo muy importante, es que yo te recomiendo que cuando puedas te pases por lo menos a la de 50 o 100 dólares, según tus posibilidades te permitan. Y te voy a decir por qué. Porque hay días, como ya te dije, hubo un día que generaron el 100%, bueno, el 120 en un solo día. Entonces, imagínate, ese día tú te hubieras perdido de un 70% por tu límite, ¿vale? Entonces, lo ideal, obviamente, es que tengas un espacio para que si ellos un día llegan a generar más dinero con tu dinero, obviamente, generes más ganancias. Ahora, ¿cuál es la ganancia de la compañía? La ganancia de la compañía es que tú ganes dinero. Si tú ganas dinero, del dinero que tú ganas, les compartes el beneficio y se reparten el plan de compensación que te voy a comentar en un ratito. Entonces, si tú no ganas dinero, la compañía no gana dinero y esto no sería negocio. Ellos tienen nueve años dedicándose a esto y ha sido negocio por los nueve años pasados, así es que va a ser negocio para ti también, ¿vale? Lo trabajaban, obviamente, para empresas privadas y ahora han decidido lanzarlo en un programa de referidos en el que tú y yo podemos acceder a él. Ahora, como les dije, lo único que cambia en estas licencias es la capacidad de inversión que tú puedes poner a trabajar por los expertos, nada más, ¿ok? Entonces, aquí quisiera hacer una pausa para que la gente que solamente le interesa la parte de la inversión sepa que aquí termina la parte para los inversionistas. Es decir, ustedes lo que deben de saber es que hay un software que ese software se va a poner a trabajar, en este caso, en su cuenta de broker, que ustedes tienen el control total y que nadie les puede robar su dinero, ¿ok? Que esto no es piramidal y que el dinero no sale de meter personas. Eso es lo que quiero que quede muy claro, ¿ok? Si entran personas o no entran personas, igual vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque tu ganancia la vas a estar viendo tú todos los días y es como tener una máquina que genera dinero en tu computadora que tú vas a estar viendo. Literalmente, si tú abres tu computadora, tú vas a estar viendo tu nombre y vas a estar viendo las operaciones en tiempo real que se están haciendo. Si abres tu plataforma de iQ Option, literalmente tu pantalla se va a poner una franja verde cada que se gane una operación y va a hacer un sonido. De la misma manera, se va a poner una franja roja cada vez que tú pierdas una operación, porque también pierden, ¿eh? O sea, no ganan todo. O sea, también pierden, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, entre lo que ganan y pierden, hay un balance que siempre sale profit positivo. Entonces, lo que sí quiero que vean también es que ustedes van a poder ver todas esas operaciones y que solamente ustedes van a poder tener el control total de su dinero. Entonces, no hay que inscribir personas, no hay que hacer nada más que, en teoría, poner nuestros 100 dolaritos o más a trabajar, ¿ok? Y están en tu control total. Ahora, quiero que le echen un vistazo al programa de referidos. ¿Por qué? Porque aún siendo gratis el programa de referidos, y ojo con lo que voy a decir, porque no hay una compañía, y les reto de verdad a que el que la conozca me la envíe, no hay una compañía que te permita hacer una sola inversión una vez en tu vida. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Una sola inversión una vez en tu vida y nunca más volver a invertir. 100 dólares sin siquiera pagar una licencia, ¿ok? Y que con esa inversión de 100 dólares, tú y tu gente puedas generar un ingreso residual semanal, ni siquiera mensual, semanal. Y a continuación se los voy a presentar. Una única inversión de 100 dólares, ¿eh? O sea, escuchen lo que estoy diciendo, 100 dólares. Así es que ahí va. Ojalá que puedan abrir su mente y a quien le interese, pues bienvenido. Y nada más mucho ojo, recuerden, no es necesario hacer lo que voy a comentar para ganar dinero, porque el software y lo que voy a comentar a continuación es totalmente diferente, ¿ok? El software genera dinero en automático todos los días y lo que voy a comentar a continuación es si te pones a chambear, vas a ganar dinero. Si no te pones a chambear, no vas a ganar dinero. Entonces, lo que estoy a punto de comentarte sí depende de ti. El software no depende de ti, ¿vale? Ok, se los voy a compartir. El 25% del costo de las licencias se reparte por 10 niveles, ¿ok? Se los voy a comentar a continuación. Ahora, voy a poner un ejemplo de 100 dólares, ¿vale? Entonces, acuérdense, si una persona invirtió 100 dólares, que es una cantidad muy pequeña, al menos en mi país y en, creo que en toda América Latina, porque tengo gente en este Zoom de Colombia, veo gente de Ecuador, gente que aprecio mucho valor y que además me enorgullece que están acá, para mí es un placer líderes tenerlos aquí. Gracias, gracias por su oportunidad que se dieron de estar acá. Además de líderes muy grandes de mi país que están acá, de verdad me enorgullece ver sus nombres en este Zoom. Gracias, gracias, gracias. Gente de Houston que está, gracias. Les quiero muchísimo y me da muchísimo gusto que gente del calibre de ustedes el día de hoy esté en esta reunión y que no solamente esté, sino que se hayan unido a este sueño que tenemos nosotros. Gracias, de verdad. Que perdón por el comercial, pero tenía que darles las gracias porque están acá. Gracias, de verdad. Siempre soñé con comenzar un proyecto y que ustedes estuvieran conmigo. Siempre que pensaba en un proyecto, fantaseaba pensando en ustedes y el día de hoy se me ha hecho realidad que ustedes, que líderes del calibre de ustedes estén aquí. Gracias, para mí esto es un sueño cumplido. El simple hecho de que ustedes estén hoy aquí en este Zoom. Gracias, de verdad. Vamos a romperla, como dicen ustedes en Colombia, la vamos a sacar del estadio. Gracias, líderes, por estar acá, de verdad. Sé que están en Dubái en este momento, sé que están en un viaje de negocios y les agradezco que están reunidos escuchando esta información. Gracias, de verdad. Gracias por su tiempo. Entonces, quiero que vean algo todos, ¿no? La empresa, entonces, imagínate que entraste tú con 100 dólares y que la empresa estuvo generando el 10% diario sobre tu inversión, ¿vale? Entonces ganaste 10 dólares por día. Al final de la semana, tú tienes tú en tu poder 50 dólares, ¿ok? Los tienes tú en tu poder, no los tiene la compañía, los tienes tú, ¿ok? De esos 50 dólares que ganaste, 25 son tuyos y los otros 25 son de la compañía, ¿ok? Entonces tú le envías a la compañía esos 25 dólares, ¿vale? Y ese es el 25% que dice ahí arriba, ¿no? De tus 100 dólares, el 25% en teoría, ¿vale? Se va a repartir en un plan unilevel. Entonces, mira lo que va a pasar. Si tú tienes a 5 personas, y este solamente es un ejemplo porque tú puedes tener a 10, a 20 o a 50, ¿sale? No hay un límite de frontales. Entonces, imagínate que tú tienes a 5, tú ganarías 20 dólares además de tus 25. Entonces, no sé si ya me entendiste, pero en el software generaste 25 tuyos ya reales y acá acabas de ganarte por 5 personas 20 dólares semanales. Entonces, vas a ganarte 45 dólares semanales y solamente tienes a 5 personas, ¿ok? Semanales residuales, 25 semanales, perdón, 45 semanales. Ahora, si tus 5 hacen lo mismo, o sea, tu segundo nivel, vas a ganarte 100 dólares semanales más. O sea, vas a ganarte hasta este punto por semana 145 dólares por semana residuales, 145. Y ve que poca gente hay. O sea, ve la cantidad de personas. Estamos hablando dos niveles y estamos hablando 100, bueno, hasta este punto, perdón, 30 personas en el ejemplo. Y tú estás generando un residual de 145 dólares. Tu inversión fue de 100 dólares. La licencia fue gratis para ti y para toda la gente. Y solamente con 100 dólares que todo mundo puso a trabajar una sola vez, ¿ok? Están generando un residual de 145 dólares. Si lo repites un nivel más, vas a ver que tienes un residual de 645 dólares en un nivel más. Semanal, ¿eh? O sea, semana tras semana. Aparte de los, del demás dinero que ya llevábamos, ¿eh? Ahora, si lo repetimos un nivel más, ganas 2,500 dólares más. Y si lo repetimos un nivel más, ganas 12,500 dólares más. Es decir, creaste un residual a 5 niveles de 15,000 dólares con una inversión tuya de 100 dólares y todo mundo hizo lo mismo con 100 dólares. A ver, seamos francos, ¿qué hay en el mercado que te permite invertir una sola vez 100 dólares sin pagar costes de licencia? ¿Ok? Y que te permita crear un residual semanal de 15,000 dólares. En serio, sin que nadie tenga que invertir un peso más. De verdad que esto está padrísimo. Eso es algo que en lo personal me tiene muy, muy contento. Y este, y la verdad es que me da mucha felicidad que ustedes lo puedan estar viendo también igual que yo. Ahora, vean esto. Si la inversión fuera de 800 dólares, y esto solamente lo hice por un ejemplo, ¿ok? Ustedes tendrían un residual semanal de 125,000 dólares. Ahora, en las compañías en las que hemos trabajado, hemos visto números más grandes que 800 dólares. Hemos visto 5,000, 10,000, 50,000 por persona. Entonces, aquí estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas, ¿vale? Ahora, hay un límite de ganancias en el plan de compensación. Es algo que tienen que ver. Por ejemplo, si tienes la licencia free, puedes ganar el nivel 1. Si tienes la licencia 50, ganas el 1 y el 2. ¿Cuánto ganas por nivel? El 16% de lo que entra, ¿ok? Entonces, de los 25 dólares que entraron en mi ejemplo, el 16% de esos 25 dólares es lo que tú generas, ¿ok? Por persona. ¿Qué es lo mismo que les expliqué en la tabla, en los dibujitos, con los numeritos? Va, ya lo hice gráfico y acá está la tabla de la compañía. Entonces, al final, tú vas a ganar este 100% que estás viendo aquí de esos 25 dólares o del dinero, obviamente, que entra a la compañía, ¿vale? Para hacerlo más sencillo, del dinero que tú, de que tu red, que tu equipo aporte a la compañía en tu primer nivel, vas a generar el 16% de ese dinero que entra. O sea, que si tú tuvieras una inversión de 10 mil dólares o de 100 mil dólares, que pasa mucho, tú vas a ganarte de lo que él aporte a la compañía, que es el 50% de sus ganancias, tú vas a ganarte el 16%. O sea, imagínate que una persona invirtió 100 mil dólares y entonces 50 mil los aporta a la compañía. De esos 50 mil que aportó a la compañía, te toca el 16% por semana. Es muchísimo dinero. Y no solamente a ti, sino que a la red ascendente y hasta 10 niveles, ¿ok? Entonces, estaba de verdad esto padrísimo. Además, tienen un plan de carrera, premios de liderazgo. El primer rango se llama bronce. El rango de bronce se alcanza con 2 mil puntos, puntos iguales a dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, miren este ejemplo. Si tú tienes una persona de mil dólares, ¿ok? Una sola de mil dólares. Y él está ganando en una semana 500, ¿ok? Entonces, de esos 500, 250 los aporta y 250 son para él por semana, ¿ok? Entonces, esos 250 que aportó son puntos que te van acumulando a ti y esos puntos se te pagan, ¿sale? Ya lo explicamos. De esos 250 se te paga el 16%. Ahora, ¿qué crees? Aparte de eso, esos 250 puntos o dólares que él aportó a la compañía se te van acumulando para tus 2 mil puntos del bronce. Entonces, en teoría, si tú tuvieras a 10 personas de mil dólares, en una semana te haces bronce. Es un ejemplo. O si tuvieras a 5 personas con 100 dólares que tuvieran a sus 5, en un mes te haces bronce. Ahora, te vas a ganar 100 dólares, ¿ok? No tienes que hacer nada más que a completar los puntos. El rango de plata se alcanza con 2,250 puntos nuevos, ¿ok? Y te dan unos AirPods, ¿ok? El siguiente rango se alcanza con 15,350 puntos nuevos y te van a dar 1,000 dólares, ¿vale? Y esto estaríamos hablando que si tuvieras en el mismo ejemplo de 1,000 dólares y están aportando 250 puntos por semana a cada persona y tienes 10, 3, entonces tienes 2,500 puntos por semana. Entonces, saquen su cálculo. Si no me fallan las cuentas, en un mes y medio, en 6 semanas, tú serías el rango de oro y además de tus comisiones, estarías generando 1,000 dólares adicionales por el rango de oro. Se genera una sola vez cuando llegas al rango, ¿vale? Ahora, si tú te haces platino, te piden 30,000 puntos nuevos, puntos de volumen nuevos, se te entrega un iPhone y este iPhone que se te entrega, pues se te manda a tu domicilio y todo. Y además de las comisiones que tú generaste, obviamente lo pudiste haber hecho en el ejemplo que compartí anteriormente en 6 semanas, más o menos. El diamante, lograr el diamante aquí es muy sencillo porque acuérdense que no solamente son las licencias, o sea, las licencias te suman puntos, pero también te suman puntos los puntos de recompra. Recompra llamémosle a las ganancias de las personas en su software. Entonces, todas las ganancias que tengan las personas en su software te cuentan a ti como puntos que se van acumulando para que tú puedas alcanzar los rangos que estoy mencionando. Entonces, no necesitas que la gente invierta dinero fresco, sino que del mismo dinero que genera su dinero se logran los rangos que estamos mostrando en esta diapositiva, ¿vale? Para llegar a Blue Diamond se necesitan 380,000, pero volvemos al mismo punto, ¿no? Si tú tuvieras, a ver, nosotros tenemos inversores de 100,000, ¿no? Entonces tienes un inversor de 100,000 que está ganando 50,000 en una semana en el ejemplo que mencionamos y que de ahí le está aportando 25,000 puntos, ¿no? A la organización y no solamente a ti, sino que a toda la organización. Entonces, lo que está pasando es que en 10 semanas con una sola persona de 100,000, pues casi tienes el, bueno, el diamante ya lo tuviste y entonces necesitarías como 14 semanas para tener el Blue y te ganas 10,000 dólares adicionales al plan de compensación. El Black Diamond te dan un bono de auto de 50,000 dólares. Se te entrega, no el dinero, se te entrega la factura del coche con un máximo de 50,000 dólares. La factura es a tu nombre. El coche tú lo escoges, nada más si te piden que si cuesta más que 50,000, tú pongas la diferencia, ¿ok? Y si cuesta menos que 50,000, pues ya no se te da nada. Entonces, escojan que sea justo el valor, ¿ok? O si les gusta uno más caro, pues igual vayan ahorrando, ¿no? Para poner la diferencia. Y bueno, para los que lleguemos a presidencial, vamos a irnos a Qatar y a Dubái el próximo año. La idea es que estemos en el mundial de Qatar, el mundial de fútbol el próximo año. Nos vamos un mes al viaje de presidencial. Ojalá que ustedes y yo podamos estar allá en el mundial y que obviamente disfrutemos de 30 días llenos de emoción viendo el fútbol, ¿no? Viendo las elecciones de nuestros países, ¿vale? Y pues nada, la pregunta es si están listos y si sí lo están, bienvenidos. Como lo dice el eslogan, el poder está en nuestras manos. Aquí hay un control total del dinero y ojalá que todos ustedes que están acá puedan ver la oportunidad que estamos mostrando para todos ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, estoy abierto a contestar cualquier tipo de pregunta que tuvieran, incluso si es necesario que les aclare y que les ejemplifique algo de la presentación, estoy para servirles. Recuerden que pueden iniciar todos totalmente gratis. ¡Gracias!